Si la agroalimentación y la automoción constituyen el lado positivo de la industria en Castilla y León, la energía y la minería del carbón se sitúan claramente en estos momentos en el negativo. La energía es un factor clave para la competitividad y un sector regulado que necesita una planificación a medio y a largo plazo que le ordene y le dé seguridad. El Gobierno ha anunciado que va a hacer pública esa planificación en los próximos días. Con ella, entre otras cuestiones, va a tratar de dar solución a un problema que ha alcanzado una dimensión insostenible como es el llamado déficit de tarifa. Pero hay tres aspectos que tienen especial interés para nosotros. El carbón, la generación térmica y las energías renovables y cogeneración. En relación con la minería del carbón, es preciso reiterar nuestra preocupación por los gravísimos problemas sociales, empresariales, laborales, familiares y territoriales hoy planteados y que reclaman soluciones urgentes. Se trata de un sector tradicionalmente muy vinculado a ayudas y subvenciones públicas que tienen fijada ya su fecha de desaparición. De una parte, por el fin en 2014 de las ayudas de Estado a las centrales térmicas para el consumo del carbón autóctono. Así se decidió en 2010 por Europa y se aceptó con carácter irreversible por el gobierno español. Y, de otra parte, por el fin de las ayudas a la producción en diciembre de 2018, según otra decisión de la Unión Europea también acordada con el anterior gobierno de la nación. A todo lo anterior, hay que unir el grave problema del impago de las ayudas de 2012 a empresas mineras que suponen más del 50% de nuestra producción. Y también el problema que existe con las compañías eléctricas para la compra, regulada del carbón nacional. Se hace, pues, imprescindible abordar de modo racional, ordenado y con sensibilidad social un nuevo plan nacional del carbón. Y, sobre todo, seguir apoyando a este sector en todo lo que sea rentable con planes de viabilidad que vayan más allá del 2018. El gobierno de la nación se ha comprometido a garantizar su futuro, reservándole un hueco razonable en el próximo mix energético. Y también a convocar, en el mes de julio, las ayudas a la producción de 2013. Y es que es básico recuperar la actividad y, con ello, la normalidad en el sector y en las cuencas mineras. La Junta conoce y es sensible a los enormes problemas laborales de estas cuencas. Y, por ello, va a poner en marcha con carácter urgente e inmediato un plan especial de empleo dotado con un millón de euros dirigido a los municipios mineros con un mayor peso en esta actividad para facilitar en los mismos alternativas a los empleados de este sector. Respecto a la generación térmica, estrechamente unida a las explotaciones de carbón, hemos solicitado al gobierno que negocie con la Comisión Europea la prórroga de un año para la aplicación de los compromisos de inversión medioambiental previstos en la Directiva Europea de Emisiones Industriales. Por su parte, las energías renovables, tan importantes en nuestra comunidad, han alcanzado un nivel de desarrollo que nos hace, por ejemplo, energía eólica, liderarlas a nivel nacional con una importante presencia de un sector industrial asociado. Es preciso buscar fórmulas que no impidan su desarrollo para evitar con ello nuevas deslocalizaciones industriales. También se debe revitalizar el sector de la cogeneración vinculado a los procesos industriales tan importante para el ahorro y la eficiencia energéticas y apoyar a las empresas de biocarburantes. Para terminar, no puedo sino lamentar la situación de incertidumbre que sigue creada en torno a la central de Santa María de Garoña y desear que impere finalmente el sentido común en quienes tienen en su mano asegurar la continuidad de su funcionamiento. Nuestra posición siempre ha sido favorable a su actividad y a través de ella, sobre todo, al mantenimiento de sus puestos de trabajo directos e indirectos, mientras cumpla todas las condiciones de seguridad que sean exigibles a juicio de los organismos técnicos nacionales e internacionales correspondientes.